Disidencias de las FARC acusaron a Gustavo Petro de adelantar una operación secreta con el apoyo de Estados Unidos. El grupo armado ilegal, a través de su perfil de X, lanzó duras acusaciones contra el jefe de estado, al que señalaron de tener un compromiso con el imperio. En un fuerte mensaje a través de la red social X, las disidencias de las FARC al mando de alias Iván Mordisco arrepitieron contra el presidente de la república, Gustavo Petro, al que acusaron de tener en curso una operación en el sur del país con la cooperación del Comando Sur de los Estados Unidos, y a la cual el jefe de estado no se ha referido, al menos de manera pública. Con esta publicación, el conocido Estado Mayor Central, EMC, del que se dice que cada vez está más fraccionado, señaló al primer mandatario de ser un aliado del imperio, a tal punto de que estaría empeñado en esta ofensiva contra la agrupación armada a la familia de los cabecillas de esta organización, que ha arreciado en su accionar en la zona del caos. La operación secreta contra nosotros en el sur del país, coordinada con el Comando Sur de Estados Unidos, deja claro que su compromiso con el imperio sigue vigente. ¿Para ustedes valió involucrar a la familia de los comandantes en la guerra o eso es idea de los gringos? Indicó el grupo armado ilegal, lo que generó una serie de interrogantes que siguen sin resolverse por parte de esta guerrilla. La operación secreta contra la disidencia de las FARC en el sur del país. En otro mensaje, los delincuentes dieron a conocer las que serían las razones de la operación. Según el EMC, la ofensiva del gobierno tendría como origen la negativa en la mesa de diálogo. Según esta estructura, de entregar los centros poblados de Colombia al paramilitarismo y de rechazar la firma de un protocolo con ese fin. Delegación evadió el debate de las alianzas entre fuerza pública y paramilitares, agregó. Las publicaciones de la disidencia desataron como era esperarse una fuerte reacción en las redes sociales, pues no la primera vez que lanzan duras acusaciones contra Pedro. Basta con recordar el mensaje del 21 de marzo, cuando Néstor Gregorio Vera, el nombre real de Iván Bordisco, se dependió de los señalamientos del presidente, cuando lo llamó Traqueto y dijo que habían apoyado en la campaña presidencial. Gustavo Petro me acusa de Traqueto y de usar la memoria de Manuel Barolanda. Cuando lo apoyamos en campaña, no éramos traquetos. Además de traicionarnos, traicionó al pueblo que lo respaldó por su discurso progresista y de paz. Hoy impulsa la guerra y el capitalismo. Señaló Mordisco a través de la cuenta de X de la organización, lo que desató una dura respuesta del mandatario. Luego de conocerse esta serie de señalamientos de parte del gobierno y en especial del presidente Gustavo Petro, aún no se tiene una respuesta sobre lo que sería la operación que denuncian se estaría llevando a cabo en contra de sus hombres, como tampoco los comandantes de esta agrupación, que serían blancos de las Fuerzas Armadas en esta incursión. Estas acusaciones se dan en medio de los recientes ataques a la Fuerza Pública y la población civil en el Cauca, en el que miembros de estructuras como el Frente Dagoberto Ramos y la estructura Catos Patiño de las disidencias han arremetido contra poblaciones como Miranda, Morales, Caldoro y Santander Lequilichao, lo que ha costado la vida de miembros de la policía y el ejército y la población civil. Ante esta delicada situación de seguridad, el ministro de Defensa, Iván Velázquez, indicó que no están los planes del gobierno no estará activar el césar fuego en el territorio, por lo que anunció que se desbordarán esfuerzos en esta zona de Colombia para combatir el accional criminal de estas fuerzas ilegales. Gracias. Gracias. Gracias.